La Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, ATIP, para la comodidad de los usuarios de dominios.bo y certificados digitales, implementó una nueva forma de pago, a través del Código de Pago de Trámites, denominado CPT, que es generado en los sistemas firmadigital.bo y nick.bo, para hacer los pagos a través de las plataformas virtuales Unimovil, Uninet y en las agencias del Banco Unión. ¿Qué es un CPT? El Código de Pago de Trámites es el identificador de un proceso de pago registrado. Este código se genera aleatoriamente en los sistemas de la ATIP. Con esto, usted podrá realizar el pago a través de las plataformas virtuales Uninet, Unimovil o en cualquier agencia del Banco Unión. Para ello, usted no necesita ya enviar ni presentar ningún comprobante. ¿Cómo se genera el CPT? Ingrese al sitio web, nick.bo, renueve o registre su nombre de dominio. Bloque los datos para la factura y el sistema generará una nota de débito que contendrá el Código de Pago de Trámites CPT. Con el CPT, usted puede hacer el pago a través de Uninet y Unimovil desde la opción Pago de Trámites del Estado. En cajas de las agencias del Banco, usted puede realizar el pago mediante la opción de la Plataforma de Pago de Trámites de Ageti. El pago a través del CPT es rápido, moderno, confiable y seguro. Así que olvídese de los comprobantes y deje que nosotros nos encarguemos de todo.